¡Gracias por ver el video! 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 El Señor sigue renovando la ley antigua que seguía siendo imperfecta. ¿Han oído que se dijo? El Señor, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El mismo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, y esta es la novedad que el Señor nos invita a realizar. Amen a sus enemigos. ¡Qué difícil es! Recen por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial. Con esta característica, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Qué tal que el Señor se pusiera a hacer discriminación? Que el sol salga solo para los buenos y a los malos los desclasifica. Y que manda la lluvia sobre justos e injustos. Campesinos, hombres de toda raza, pueblo y nación, recibimos del campo y de la ciudad la lluvia necesaria para mantener las fuentes de agua para los cultivos. Y el Señor no hace diferenciación. Para todos llega también la lluvia. Esto es lo que el Señor dice, hace la diferencia entre un creyente cristiano y un pagano. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen también eso los paganos, los gentiles. Por tanto, aquí está el reto casi que utópico, muy difícil, pero que es siempre una invitación del Señor. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el desafío, ese es el reto. Él todos los días crecer en verdadera perfección. Y ese tiene que ser un anhelo continuo nuestro. Y se da a través de un amor que no tenga límites. Con razón decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. El Señor nos ayude. La Santísima Virgen María que entendió el verdadero significado del amor, interceda por nosotros. Amén. La Santísima Virgen María que entendió el verdadero significado del amor. CC por Antarctica Films Argentina